Miren, amigos, lo que tengo a mis espaldas, una de las cuevas donde dormían los esclavos chinos, historia desconocida en Chile. Tenemos acá la historia de los esclavos chinos en el pabellón de Pica. Estos eran los lugares donde vivían los chinitos culis, quizás donde venían a dormir. Imagínense, aquí cientos de personas asesinadas durmiendo en estos lugares, peleándose por qué sector era más cómodo, realmente inhumano. ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaus.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro en un lugar bastante bonito. Su nombre es la ciudad de Iquique, una ciudad ubicada aquí en el norte de Chile y la cual tiene muchísima historia desconocida. Una de ellas es quizás la que leyeron en el título, y sí, les hablo de los esclavos chinos, una parte de la historia terrible que sucedió aquí en Sudamérica y en donde hasta el día de hoy puedes encontrar vestigios. El día de hoy me dirigiré hacia el pabellón de Pica, unos kilómetros hacia el sur de donde me encuentro ahora, a ver si es que encontramos algo de vestigios, ya sea puentes, cuerdas, cadenas, las mismas cuevas en donde ellos dormían. La verdad es que no sé, lo que logremos encontrar de lo que ellos dejaron en su paso por el pabellón de Pica, el día de hoy se lo intentaré mostrar. Vamos para allá, hijos de la Pachamama, y veamos con qué nos encontramos. Pero, amigos, antes de continuar con el video, quiero darles las gracias al patrocinador que es OneForBet y también darles un dedito. Colocando mi código CLOUG7 podrán duplicar el monto que ingresen cuando hagan sus apuestas en esta plataforma. Les recomiendo el partido de este 10 de junio, el Inter contra el Manchester City, que es la final de la Champions. Es fácil ingresar, es fácil apostar y es fácil cobrar. Les dejo mi código CLOUG7 por si quieren hacer alguna apuesta en esta plataforma. Sigamos con el video, hijos de la Pachamama. Como se pueden dar cuenta, hemos llegado aquí a las faldas de estos cerros gigantes que hay en Iquique y, si se pueden dar cuenta, hacia allá está el pabellón de Pica. Yo sé que quizás vean una montaña de arena quizás no tan grande, pero déjenme decirles que es gigante. Nos encontramos aproximadamente a una hora hacia el sur de Iquique y hemos llegado por fin al pabellón de Pica. Yo sé que les he hablado mucho del pabellón de Pica, quizás quieran saber qué es lo que pasó allí. Así que nada, vamos para allá y para que vean cómo es y qué es lo que pasó en el famoso pabellón de Pica. Amigos, pero el día de hoy no me encuentro solo, el día de hoy me acompañó a este lugar el Rodrigo. No sé si lo recordarán. Aquí estamos con el Rodrigo, amigos, que nos acompañó el día de hoy. Hola, un gustazo de nuevo estar contigo haciendo videos acá en la primera región en Iquique y bueno, vamos a ver la historia de los chinos en el pabellón de Pica. Para que entiendan un poco mejor, por toda la costa de Perú y Bolivia en ese entonces, antes de la Guerra del Pacífico, existían muchas reservas de guano, o sea, caca de pájaro. Esto era bastante importante para la época, ya que el mundo necesitaba de este guano, se utilizaba como fertilizante y tenía muchos otros usos más. Precisamente en el lugar en donde estoy ahora, a la vuelta, allá está el pabellón de Pica y justo ahí hay una gran reserva de guano. Este guano quería ser aprovechado al máximo por los peruanos en ese entonces, pero se encontraban con una sola problemática que no lograban solucionar y era que necesitaban más mano de obra, más personas que trabajaran en este lugar. Pero con la suerte que tenían en ese entonces, en China existía una gran rebelión producida por Taiping, que tenía la embarrada literalmente en China y muchos chinitos querían arrancarse de ese infierno que estaban viviendo allá. De eso se aprovecharon diferentes marinos portugueses, los cuales traficaban a estas personas y las engañaban. Les decían, podrían venir acá a Sudamérica, justamente en el lugar en donde me encuentro ahora y allá hay mucho trabajo e incluso necesitan muchas personas para que trabajen en el fertilizante y que está explotando el planeta entero. Todo el mundo tiene los ojos puestos entre Bolivia y Perú por el guano que está saliendo allá, por lo tanto podrían ir para allá chinitos y tendrían mucho trabajo, vivirían súper bien. Obviamente los chinitos no tenían dónde perderse ya que estaban sufriendo en ese momento en China y decidieron embarcarse con rumbo a Sudamérica. Fue así como cerca de 97.000 chinitos decidieron venir a Sudamérica y se embarcaron rumbo a ella. Lamentablemente al llegar aquí la decepción los invadió, ya que se dieron cuenta de que no era como les habían dicho que podría ser. Al llegar los chinitos aquí a la costa de Perú, los peruanos patrones en ese momento como se les llamaba, o los jefes podríamos decir, tomaban posesión de cada chinito que llegaba, los cuales fueron conocidos como chinos culis. Una palabra que viene del chino, que significa trabajador de trabajo pesado, también obviamente eran llamados como ahí vienen los amarillos, ahí viene el chino, ahí viene el contrato. En realidad los chinos en ese momento no eran mirados como personas ni como trabajadores, sino que eran mirados como simplemente esclavos o nada, eran como un objeto prácticamente. Tanto así que el chino si es que al llegar a puerto no tenía un patrón que tomara posesión sobre él, eran rematados en el mismo puerto a la persona que más diera por ellos. Algo que suena realmente increíble, pero que para la época era visto normal por las personas y también normal hasta por los mismos gobiernos de Perú y Bolivia que hacían leyes en torno a eso. El trabajo de los chinitos era llegar a la piedra del guano y colgarse por cables para luego comenzar a picar y sacar un poquito de guano, depositarlo en su mochilita y luego de la jornada subirlo, sacar el guano completo, juntarlo y luego era exportado a diferentes países por todo el mundo. Muchos chinitos eran asesinados, muchos sufrían de hambre y también muchos decidían suicidarse y acabar con su vida lanzándose desde arriba de las piedras, en este caso del pabellón de Pica o si no, también muchos decidían consumir opio y así finalizar su sufrimiento en este lugar. Todo eso sucedía en el lugar en donde me encuentro ahora y el lugar en donde vamos a ir. Hasta el día de hoy se dice que hay vestigios, yo no soy testigo de ello, primera vez que voy a entrar al mismo pabellón de Pica y nada, ojalá encontremos algo para que ustedes puedan darse cuenta de lo que yo les estoy contando, no es un cuento de hadas, no es algo que me inventé yo, sino que es algo que realmente y lamentablemente sucedió aquí en Sudamérica, en las tierras peruanas de ese entonces, las que el día de hoy son chilenas. Allá está el pabellón de Pica como se pueden dar cuenta y aquí a los pies del pabellón de Pica existe este monumento que les vinieron a hacer a ellos para que no digan nada, el clavo se estaba mintiendo, nada que ver, o sea, acá tengo pruebas de que los clavos chinos de verdad existieron aquí, que la historia que les acabo de contar realmente existió. Hasta el día de hoy está el monumento y se pueden dar cuenta que aquí tienen letras chinas. Lo que tenemos aquí era algo donde dejaban flores, venían a dejar flores y bueno, se nota ya que están bastante secas por el calor que existe en este lugar. Acá tenemos una cruz y hacia el lado de acá tenemos en español, en memoria a nuestros compatriotas que llegaron a estas tierras dando su trabajo y su vida en el silencio del anonimato. La colonia china de Iquique a más de 100 años de su historia le rinde un justo homenaje dándole cristiana sepultura, 1979. Los mismos chinitos 100 años después, sus mismos descendientes vinieron a este preciso lugar a recordar lo que aquí lamentablemente sucedió en algún momento de la historia. Nosotros como chilenos también deberíamos tener presente esto y por lo menos saber la historia y saber que en el norte de Chile cuando esto era tierra peruana sucedió esta aberración para la humanidad. desde el primer momento prácticamente en que se subían al barco ellos ya empezaban a sentir las condiciones de esclavitud con las que venían acá a la costa del Perú y llegando acá el trato fue pésimo para ellos en todo el territorio peruano vivían como esclavos hacinados en cuevas, en establos su vida fue un desastre de hecho muchos de ellos llegaron hasta el suicidio por las condiciones en que vivían acá trabajos pesados, de sol a sol comiendo muy poco y durmiendo muy mal. Ahora amigos viene la parte más alegre quizás en esta historia y es cuando ingresa a Chile hoy en día hay que tener claro que todo este territorio pertenece a Chile pero en ese momento de los esclavos chinos todo este territorio pertenecía a Perú y bueno hacia el sur hay un territorio también perteneciente a Bolivia pero en ese momento de la esclavitud como les digo este lugar era peruano pero al comienzo de la guerra del pacífico y luego de Chile tomar control de estas tierras la esclavitud acabó. En 1879 Chile de a poco se fue apoderando de estos lugares y con ellos se fue dando cuenta de que existían muchos chinitos en estado de esclavitud en un estado paupérrimo el cual era realmente inhumano. Los mismos chinitos en sonda agradecimiento por haberlos liberado y también en cierta manera por vengarse de lo que le habían hecho a ellos decidieron ayudar y pertenecer también en cierta manera al ejército chileno peleando en forma voluntaria contra los peruanos y bolivianos. Esta historia realmente es una historia digna de Hollywood pero como no estamos en Estados Unidos estamos en Chile obviamente no la han hecho y quizás tampoco la hagan ya que ni siquiera los mismos chilenos muchas veces sabemos de nuestra propia historia. Hablando específicamente de acá de Pabellón de Pica posterior a la declaración de guerra el 5 de abril de 1879 de Chile a Perú y Bolivia hubo un bombardeo chileno un plan de Juan William Rebolledo que fue bombardear los puertos peruanos en ese tiempo para provocar la venida de la flota de la escuadra peruana. Uno de estos bombardeos fue acá en Pabellón de Pica el 15 de abril de 1879 donde los chilenos destruyeron el muelle Iguanero todas las instalaciones que habían ahí y se dice que los chinos habrían cooperado con esta destrucción a los chilenos. Posteriormente ya en el año 1880 hubo una expedición al Perú liderada por Patricio Lynch que fue a la azucarera para tratar de amedrentar y de alguna forma forzar la paz. El ejército chileno quemó esas azucareras y encontró a los chinos ahí hacinados en condiciones paupérrimas trabajando en esas azucareras como esclavos podemos imaginarnos a lo mejor que no tenían ni siquiera un baño donde hacer sus necesidades entonces imagínense cómo pudo haber sido ese lugar donde dormían donde vivían diariamente cuando no estaban trabajando. Así que la historia de estos chinos culíes es muy triste en este sector y en gran parte el ejército chileno ayudó a la liberación de estos chinitos. No sé si habrán visto mi otro video que está llegando a los dos millones de visitas visité esto hace tres años atrás y bueno hasta el día de hoy se conservan aquí las escalas quizás esto eran casas de los patrones en ese momento del pueblo de Pabellón de Pica allá tenemos casas totalmente destruidas y hacia allá obviamente el mar y por allá el lugar de trabajo. todo eso blanco que ven no sé si lo alcanzan a ver allí todo eso blanco es guano de pájaro todo eso era lo que los chinitos tenían que sacar y vendían al mundo. Hasta el día de hoy basta solamente con caminar por acá por las bases del Pabellón de Pica y te das cuenta que hay muchos vestigios que miren por ejemplo nos damos cuenta aquí que hay un yoki totalmente antiguo miren wow miren que antiguo está totalmente destruido al igual que si miramos así abajo nos damos cuenta que hay latas de botella aquí hay mucha madera destruida ahí hay como un tipo de no sé un poncho o algo así y bueno así basta con caminar solamente por aquí y hasta las casas están hasta el día de hoy ahora me dirigiré hacia el Pabellón de Pica que es el cerro gigante que tenemos allá para ver si encontramos algo en el lugar donde trabajaban los mismos chinitos antes de dirigirnos al Pabellón de Pica quiero darles las gracias a todos los que me apoyan en Patreon a todos los que están en el botón unirse aquí en YouTube que van a salir al final de este video muchísimas gracias porque gracias a ustedes estoy aquí en Iquique y también a mitad de semana les voy a sortear un tazón de clouds que va a salir aquí y bueno como todas las semanas haré sorteos así que si es que quieren apoyarme pueden meterse en Patreon que los dejaré aquí y también en el botón unirse así que muchísimas gracias hemos llegado aquí a las pies del Pabellón de Pica miren para allá como les digo no sé si se verá la magnitud de los cerros y miren hacia el lado de acá lo que tenemos el Pabellón de Pica hasta acá se ven algunas cuevas no sé si alcanzarán a ver allá que quizás allí es donde dormían los esclavos chinos muchas veces se dice caminemos para allá y vamos viendo lo que encontramos estamos literalmente a los pies del Pabellón de Pica como se pueden dar cuenta ya una pared blanca realmente impresionante todo eso es guano ya totalmente petrificado podríamos decir y eso es lo que los chinitos picaban y obviamente sacaban muestras de guano para luego exportarlas al planeta entero miren si se pueden dar cuenta hasta el día de hoy tenemos muchos pájaros revoloteando algunos hacen sus nidos por ahí y obviamente también aprovechan de hacer sus necesidades y hasta el día de hoy es una gran reserva de guano que existe aquí pero realmente impacta la magnitud y el tamaño de esta tremenda mole blanca que hay aquí a la orilla del mar y bueno ese es el caminito que estamos recorriendo y que vamos a seguir caminando en busca de algún vestigio este es el camino que quizás muchos chinos recorrieron nosotros lo estamos recorriendo en estos momentos para atrás miren cómo se ve de verdad todo acá impresionante y también el olor miren aquí cómo es el color blanco esto es el guano el cual el chinito picaba y lograba sacar también desde estos mismos lugares los chinitos se lanzaban o quizás aún peor desde allá arriba se lanzaban hacia abajo como les decía el olor acá también es bastante fuerte se siente el olor a guano de pájaro es un olor que te hace doler hasta la cabeza incluso mira vamos oh verdad aquí y allá allá abajo oh verdad miren ahí amigos no sé si alcanzarán a ver pero se nota claramente hay allá hay otro más los chinitos son como grilletes de donde probablemente se amarraban los chinitos desde ahí se amarraban y luego picoteaban hacia abajo para sacar el guano de esta piedra desde este mismo sector no sé si lo alcanzan a ver allá pero se nota claramente desde ahí se amarraban bastante peligroso también hasta el día de hoy miren lo angosto que es el camino por el que estamos pasando y por aquí mismo en estas mismas piedras estaban los chinitos y miren esto fue lo primero que me mostró Rodrigo si está bastante antiguo y miren hasta la mano me queda blanca con el guano que ha ido tapando también este fierro oxidado miren estas tremendas construcciones de piedras que han hecho aquí e incluso siguen tapadas con el guano como que fue una crema que le echaron ahí a todas las piedras y por acá también hay más y por allá otra pared más y por acá esta construcción de puras piedras que lo más probable es que lo hicieron los chinitos en el momento en que trabajaban en este lugar el olor que se siente al caminar acá es bien fuerte olor a excrementos y bueno en el tiempo de los chinitos también le afectaban los pulmones y les provocaba enfermedad ya que picando estas paredes levantaban ese polvillo y les provocaban algún tipo de enfermedades que hasta la muerte podría llegar en algunos casos ahí abajo donde está ese pájaro se logran ver que en esa piedra por lo menos yo desde acá logro ver que hay metal hay fierro y lo más probable es que ese fierro se uniera con este grillete antiguo que está acá este grillete claramente es de la época donde estaban los chinos culis y desde aquí se amarraban y luego se tiraban hacia abajo ¿para qué? para la atracción del guano en esa piedra o puede ser esta misma piedra que está totalmente blanca una piedra que debería ser negra como las que tenemos allá es blanca en estos momentos por la caca de los pájaros y tenemos acá un grillete de los esclavos chinos ahí se notan como cuerdas no sé si las alcanzan a ver pero son cuerdas que están tapadas con tanto guano quizá en algún momento estuvieron acá en la intemperie y no sé si las alcanzan a ver allí donde está mi mano son cuerdas en este lugar impresionante y también tenemos este grillete que está aquí justo encima de esta gran roca un grillete que está muy firme para que los chinitos se colgaran y miren si me pongo más a la orilla no sé si lo alcanzan a ver véanlo ustedes, no les voy a decir nada pero ahí está claramente un grillete tapado en guano quizá cuánto vestigio más hay acá tapado en guano que ocupaban los chinitos para poder trabajar aquí miren aquí nos encontramos con construcciones tapadas ya con tierra allí no sé si alcanzan a ver los palos como están estos grandes palos de acá y estos de acá que se nota claramente que son muy antiguos miren la antigüedad del palo de acá logro ver lo antiguos que son el de acá ya consumido prácticamente y así hacia arriba se nota que aquí había quizás un puente para los chinos miren el que está botado allá donde está Rodrigo wow miren este puente aquí que probablemente era de los esclavos chinos en ese momento porque la madera es bastante antigua para que me crean me acercaré un poco y les mostraré lo antiguo que se ve esta madera miren está como forrado este puede haber sido para bajar cosas también sí, toda la razón porque justo ahí arriba como que está una base y también se ve madera antigua allá y bueno este puente probablemente bajaba por acá para que pudiesen trabajar y unía todo ese sector pero se nota claramente que hubo un derrumbe allí que arrasó con todo eso hacia abajo todo lo que hay acá en este cerro es para el trabajo del guano porque después de eso en este cerro específicamente encontramos estos restos que tienen que ser de esa época de los chinos culines miren amigos lo que nos acabamos de encontrar acá es esto miren que hasta el día de hoy está no sé si lo alcanzan a ver bien pero está aquí enterradísimo no lo puedo ni mover se nota claramente que es de la época por la oxidación que tiene y por lo antiguo que se ve y está aquí en pleno pasillo en pleno pabellón de pica miren allá hay unas cuerdas metálicas parece que fuera vamos para allá a verla miren amigos estas son las cuerdas que veíamos desde allá cuerdas bastante antiguas y todas de metal miren wow se está prácticamente desarmando miren miren como acá es muy antiguo todo cuerdas de metal que quizás cruzaban hasta allá para trabajar toda la piedra y aprovechar al máximo probablemente pueden haber sido para trasladar carros con guanos que son más pesados cuerdas de metal que resisten más aquí estamos sobre el lugar donde daba este puente que tenían los chinitos miren la soga que tenemos acá está totalmente enterrada en la piedra o sea alrededor de la piedra alguien la amarró pero con el tiempo vino la tierra y el guano y lo tapó miren no tengo dónde por dónde sacar esta soga quizás esta soga la amarraban y la tiraban hacia abajo mira wow eso sería como una cueva si vamos a ver qué es lo que hay y miren acá al lado también lo que hay hasta el día de hoy se conserva bueno la madera está a simple vista lo antigua que es y también el cable este miren esta malla que hay aquí quizás esta malla la ocupaban para trasladar las cosas wow que está muy pero muy antigua miren solamente basta darse cuenta con el metal lo antiguo que está lo toco y se desarma prácticamente queda hacia allá abajo y bueno si nos damos cuenta da hasta allá al frente y por acá una cuerda que hasta el día de hoy está amarrada también muy antigua un tipo de soga wow impresionante amigos lo más probable amigos es que estas cuevas hayan sido donde dormían los mismos esclavos chinos ya que se dice que muchos los tiraban dentro de cuevas otros dentro de galpones y otros simplemente la interperie realmente son tratos inhumanos una cueva estas eran las cuevas donde vivían los esclavos chinos impresionante la verdad historia desconocida en chile tenemos acá la historia de los esclavos chinos en el pabellón de pica si nos metemos para acá miren como está es pura tierra suelta podríamos decir o de caca de pájaro ahí se ve claramente las plumas de los pájaros y bueno si nos metemos hacia adentro wow se nota claramente que aquí escarbaron para poder hacer esta cueva la verdad es que estar acá dentro es sofocante cuesta respirar y estamos ahí donde aquí lo más probable es que aquí dormían muchos de los chinos en ese momento pero bueno son bastante chiquititas se dice que los chinos en ese tiempo eran estatura baja y puede ser donde dormían los chinos para guardar provisiones o simplemente para castigar a uno de los chinos ya que se dice que existían muchos castigos hacia ellos si hablo un poco así es porque acá prácticamente no se puede ni respirar con el olor tan fuerte que existe del guano imagínense estamos dentro de una cueva de guano hemos llegado hasta este otro punto tenemos acá un cable de metal también yo no sé si alcanzarán a ver el detalle lo antiguo que se ve y que está obviamente son más de 100 años y acá tenemos otra cueva más en la cual podemos entrar y con permiso nos damos cuenta que es probable que aquí guardaran cosas o simplemente también durmieran los mismos esclavos wow, tremendas cuevas que hay en este lugar y para arriba simplemente una avalancha miren allí se ve claramente un saco quizás ese era uno de los sacos por la antigüedad que tiene que usaban los chinitos en este lugar y luego eran trasladado por estos mismos cables que miren hasta el día de hoy se conservan aquí y que cruzan hasta allá se ve que llegan hasta el puente que tenemos allá acá se logra ver un poco mejor la antigüedad de esa conexión que tiene el cable está toda oxidada y antigua wow, miren amigos caminando por aquí nos encontramos allá tremendo puente de madera ese sí o sí era un puente que se utilizaba en esos tiempos de los esclavos chinos es gigante la construcción que hicieron aquí para que pudieran seguir trabajando wow, miren amigos que gigante construcción este puente para que los esclavos chinos pudiesen trabajar es muy antiguo y a la vez muy largo miren, gigantesco hasta el día de hoy conservo algunas cuerdas allí impresionante miren hasta el día de hoy encontramos también grilletes con los cuales se afirmaban los esclavos chinos miren tenemos aquí para afirmar la cuerda y por acá un grillete para que ellos pudiesen trabajar y colgar hacia abajo y sacar el guano transpiraba entero Rodrigo, miren el gorro como está seduqueado imagínense nosotros en este momento aquí sin trabajar solamente caminando e imagínense los pobres chinos hay lugares en que se pierde el camino y es solamente escalar y al mirar eso de grillete como dice el club lo único que nos podemos imaginar que de repente este cerro lleno de cuerda hacia arriba con muchos chinitos culíes picando el murallón la piedra sacando el guano esto debe haber estado lleno así como este puente bastante antiguo que vemos a mis espaldas es que nos podemos encontrar con muchos vestigios de los esclavos chinos que alguna vez hubieron aquí en Equique exactamente en el pabellón de pica en donde me encuentro el día de hoy dándonos cuenta de la magnitud del puente y de lo antiguo que está lo más seguro para nosotros es no cruzar la verdad es que puede que arriba se vea que esté un poco decente pero ya esos palos que van así están bastante peligrosos y la verdad es que si caímos a ese precipicio sería el fin de Claux y también de Rodrigo así que bueno por precaución y por respeto a nuestras vidas vamos a llegar hasta acá en este punto pero vamos a tratar de dar la vuelta y seguir examinando este misterioso lugar miren amigos lo que tenemos acá es un saco ustedes dirán pero Claux es tierra café no más no miren si se fijan más en los detalles es un saco que el sol prácticamente ya lo deshizo miren aquí como tenemos los restos del saco esto es un saco hasta el día de hoy están los vestigios lo vamos a dejar ahí y para allá prácticamente se transformó en tierra al final todo desaparece impresionante las enseñanzas que nos dejan estos lugares quizás a algún chinito le costó tanto subir ese saco desde allá abajo y dejarlo aquí y el día de hoy el saco ya no existe prácticamente se volvió polvo realmente impresionante antes de finalizar vamos a subir hasta la cueva que está allá arriba en pleno pabellón de pica pensamos que pueda haber algo interesante así que nada vamos para allá miren amigos ya estamos casi a la mitad allá se logra ver un poco lo que es la cueva está un poco más cerca y ya la ha descansado también wow miren como salen los pájaros volando bueno vamos para allá ojalá que no nos ataquen hemos llegado a una de las cuevas miren estamos acá al lado así que nada a seguir subiendo wow bueno el olor es bastante fuerte wow miren la piedra quedó sujeta de eso solamente wow amigos miren que impresionante es bastante amplia la cueva allá se ve el final y claro aquí puede ser donde dormían los chinos culi en ese momento miren para allá y allá está la salida wow wow el olor es bastante fuerte aquí adentro miren las paredes como están wow impresionante literalmente estoy transpirando no sé si se verán qué fue eso qué pasa no sentí como un sonido pero me sentí un sonido como un grito así te lo juro qué sentí sí y eso ah eso es un murciélago eso puede ser no sé sonido de murciélago mejor voy a empezar a retirarme de a poquito no es de miedoso pero igual un poquito pero bueno no sé si verán mi cara miren lo transpirado que estoy no sé si se note pero aquí dentro el olor y el calor que hace realmente impresionante y sigo escuchando sonidos extraños pero bueno estos eran los lugares donde vivían los chinitos culis o quizás donde venían a dormir imagínense aquí cientos de personas asesinadas durmiendo en estos lugares peleándose por qué sector era más cómodo realmente inhumano como tú decís este sector tiene mucho más pinta de que ser un dormitorio digámoslo así de los chinitos porque es amplio adentro y la entrada es súper angosta entonces seguramente ponían algún tipo de puerta o algún guardia que en algún momento ellos a lo mejor quisieran fugarse en la noche entonces tiene toda la pinta como digo de ser un lugar dormitorio acá pueden caber hasta cuánto? hasta 100 personas amontonás aquí vamos recién saliendo de la cueva y para que le toquen un poco el peso miren así es salir de la cueva una subida ahí está la piedra del principio y recién ahí arriba está la superficie es que o sea entramos a este agujero de acá y luego subimos hacia donde está Rodrigo y esa entrada tan angosta que hay ahí y luego viene la cueva gigante dentro donde probablemente dormían Rodrigo que te pareció la cueva? ufff sentimos hasta un río raro entre medio ahí impresionante imaginarse que pueda haber gente durmiendo ahí hacinada amontonada el calor adentro es insoportable salimos transpirados entero si te está goteando tu gorro si a ese nivel de transpiración es mucho el calor que hace ahí adentro y estamos al nivel del mar es decir en la noche tampoco fuera tanto frío no hace o sea en la noche esto debe ser un horno y que sentiste tu dentro de la cueva? se sintió un pequeño grito tu también lo... yo pensé que hubiese sido tu y los murciélgos parece que se sienten arriba se sentí un pequeño grito un pequeño lamento si se puede decir muy pequeño pero tú me lo confirmaste yo por eso que lo digo es impresionante estar ahí adentro da un poco de miedo si amigos así como dice Rodrigo la verdad es que me daba mucho más miedo estar adentro por los sonidos que se escuchan ya sea el murciélago los murciélagos varias veces escuché murciélagos y aparte ese como mmm que escuchamos bueno Rodrigo lo escuchó y bueno yo también escuché como un tipo de grito pero no así como ah sino que como mmm pero bueno la cosa es que eso es lo que me dio miedo más que nada los sonidos que se escuchan dentro de la cueva más que estar casi atrapado y que un simple terremoto nos deja atrapados eso no me dio tanto miedo como lo otro impresionante hemos llegado a otra de las cuevas que hay aquí en el pabellón de pica una de las cuales probablemente era también lugar donde dormían y venían muchos esclavos chinos luego de terminar su jornada laboral ellos que trabajaban alrededor aquí del pabellón de pica se desplazaban a cuevas gigantes como la que tengo a mis espaldas y venían a descansar luego de su ardo y lamentable día de trabajo wow miren estamos aquí bajo una piedra gigantesca y aquí hay como una base como para entrar como que esta era la principal entrada y bueno para adentro debe ser gigante Rodrigo todo terreno ya estamos acá hallamos miren amigos esto es lo que brillaba como sal y sulfato la cueva es gigante hacia abajo hasta acá llegamos? si yo hasta acá no hasta acá nomás hemos llegado porque ya no hay más paso para allá pero si claramente esta es una cueva habitable en la cual probablemente muchos chinos llegaron a vivir llegaron a dormir llegaron a descansar pero hay unos huesitos guau verdad? miren amigos acá nos encontramos con unos huesos no se si eran de pájaro, de animal, de persona, de pollo acá tenemos que parece mucho una tibia o peroné ese debe ser de pájaro estos los jotes que le llaman? o gaviota? hay que considerar que los chinitos igual eran chiquititos no es por pero también puede ser que sea un peroné humano no se bueno en realidad aquí hay muchas cosas enterradas vaya a saber uno que es lo que uno ve en este lugar ya saliendo de la cueva quiero darle las gracias a Rodrigo que me acompañó el día de hoy vale compadre siempre un gusto venir a hacer estos videos tú sabes que a nosotros nos gusta este tema nos gusta recorrer, nos gusta explorar, descubrir cosas así que para eso estamos compadre yo hago tour mi tour principal es el de la guerra del pacífico los cuatro puntos de la guerra del pacífico en el desierto de Terapacá bueno ahora estoy sacando un par de tours más y este pabellón de pica es un tour también que voy a empezar a publicar y promocionar para que la gente que quiera venir a conocer este lugar que se interese venga, me contacte la verdad es que todos los vestigios todas las personas que visitaron pabellón de pica en esa época diferentes personas que han escrito sobre este lugar dicen y describen lo mal que trataban a los chinos y lo mal que se encontraban en el lugar en donde vivían y que vivían en muchas de estas cuevas que acabamos de visitar vestigios realmente históricos tanto para Chile como Sudamérica hasta el día de hoy miren nos encontramos con cosas como estas que son cables metálicos cables de metal totalmente oxidados totalmente antiguos que están en este lugar que eran los que ocupaban los mismos chinitos para trabajar aquí en el pabellón de pica un lugar realmente histórico y con muchos vestigios de lo que fue esa lamentable etapa de la humanidad le doy la gracias a todos los que me apoyan en Patreon a todos los que están en el botón unirse muchísimas gracias también recuerden que tengo mis poleras cloud 7 le doy la gracias al Rodrigo que me acompañó y que me apañó y que se metió incluso más adentro hasta donde a mí me daba miedo ahí está Rodrigo en la cámara muchísimas gracias Rodrigo no olviden darle me gusta a este vídeo suscribirse que es lo más importante de todos y totalmente gratis por favor estamos pronto a llegar a los 500.000 y muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del vídeo ahora van a salir los de Patreon y los que están en el botón unirse que gracias a ellos estoy aquí así que bueno no olviden seguirme en Instagram en Facebook y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un vídeo nuevo adiós hijos de la pachamama y nos vemos en el próximo vídeo